La Ley Federal de Seguridad Pública, si no mal recuerdo en su artículo 184, fracción quinta, habla que queda estrictamente prohibido, o está prohibido más bien, que se instale en otras instancias para la recepción de llamadas de emergencia. Si bien la intención de ellos es generar un C2, me imagino yo que es con la intención de monitorear 10 cámaras que van a ir instaladas en unos postes, que quiero aclarar que esos postes fueron adquiridos desde la administración pasada, estos 10 postes, y que la intención que tuvimos en ese tiempo de la adquisición de estos postes era para incrementar precisamente el monitoreo urbano con cámaras de videovigilancia y colocarlas en el C4. Ese era el proyecto inicial que se creó cuando su servidor estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Si no se instalaran en su momento, fue dada la cuestión netamente administrativa, la adquisición y el proveedor que las entregó en un tiempo determinado, pero ese era el objetivo, incrementar el monitoreo de la ciudad y colocarlas en el C4. A mí, francamente, se me hace una cuestión inoperante, innecesaria, porque en el C4 ya se cuenta con el personal capacitado, las instalaciones debidamente establecidas, digo, es un edificio que se construyó precisamente para dar este servicio, y que el hecho de que el ayuntamiento tenga la intención de crear un C2, pues precisamente si algo carece el municipio de Rosarito es de recursos, entonces estar gastando dinero para la instalación de estas cámaras y la contratación de nuevo personal para que se haga cargo de ellas, bueno, y al fin y al cabo, cuando exista una situación de emergencia, pues van a requerir de las comunicaciones que se controlan en el C4. Entonces, la verdad, desde mi punto de vista operativo, a mí se me hace algo innecesaria la creación de este C2. ¿Otra pregunta?